Por supuesto, también a quienes se han oído nosotros desde nuestra convocatoria por Zoom y que están ansiosos por bailar la bachata. En esta ocasión, hemos escogido una bachata del papá, muy segura, pena, bachata de formador, bachata dominicana, que nos gusta, de esas no son niñas que se bailan en un mosaico, pero que definitivamente son de aquellas que son un referente en toda la cultura dominicana. ¿Quiénes de ustedes vivieron ya con su baile aprendido? No creemos gente que ya vino con su mosaico, thank you. Vamos a tomar desde el principio de la rutina, un poco, y nos vamos a llevar hasta el final, ¿ok? Necesitamos sus cintos sentidos. Entonces, vamos a organizarnos para que entiendan. En el momento de ir, de hacer la actividad, de hacer la coreografía, tenemos que tener unas posiciones bien clara. Entonces, vamos a ir más o menos. Recordarles que no estamos evaluando una competencia de bachata, sino que estamos trabajando en base a los requerimientos de Guinness. Para una coreografía sincronizada, elegimos el estilo de la bachata porque es el estilo que se va a romper con la cantidad de personas. Pero recuerden que es una coreografía sincronizada, por eso tiene tantos elementos mezclados, que es lo que estamos buscando, sincronizar de una sola manera, para poder llegar a ser esta gran hazaña que vamos a lograr, ¿cómo se ve diciendo? Marcos, y fantástica, buena y válida la aclaración que haces, porque estamos acostumbrados a una bachata, no fue otro pasito básico, no fue otro pasito básico, pero hay una particularidad, que con Guinness debe haber rasgos muy marcados, que puedan identificar una sincronía en la coreografía. Sí, lo más importante es que se busca sincronizar en todo el mundo, o sea, las 500 paredes, 500, 20 o más, exactamente, que es lo que busca realmente el juez en ese momento. Y obviamente, perdón, también quisimos poner un poquito de sensualidad, porque la bachata no deja de ser sensual, pero también recordamos que es un evento familiar, donde todo el mundo, ¿verdad?, se le debe un deseo. Es decir, bailan pegado, pero no tan pegado. No, pueden hacer la bachata, la bachata que requiere la bachata, pero es un sazón, claro, está. Pero básicamente es la sincronía que se está buscando, ¿ok? Yo creo que el hecho de tenernos a todos ustedes aquí es la prueba de que ya estamos listísimos para romper ese récord el próximo 11 de diciembre, y sin más frecuentos, yo creo que ya tenemos un récord. ¿Estamos ready? ¡Sí! Vamos a reírse entonces. Vamos a hacer un repaso general, como ya les dije, vamos a darle play a la canción desde arriba, ver con qué llegar, para entonces ver con qué aprendemos cuando va a pasar. ¿Está bien? ¿De acuerdo? En área se me diga nada, recuerden que tenemos bailadores de todos los niveles. Hay personas que ya tienen cualquier nivel bailando, pero no importa que ni una biblioteca, nosotros vamos a trabajar con ellas. Lo interesante es que todos participen. ¿Está bien? Así que, producción cuando quieran, música. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Porque nos gusta bailar, es lo primero y queremos formar parte de este récord ya que también participé en el merengón y me encantó y por eso vamos a darlo todo. Bueno, cuando supe el evento me sentí muy emocionada ya que participé el año pasado con el récord del merengue, entonces mi pareja me habló, él fue también mi pareja del año pasado y nada, nos motivamos para participar y apoyar otra vez el evento. Mi motivación, la misma motivación del año pasado, ella fue quien me motivó a venir para acá y, toma dale. ¡Gracias! 6, 4, 1, 2, 1. ¡Gracias! 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 La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. ¡Viva expresión de dominicalidad!